Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Iglesias y hoy vamos a ver si merece la pena montarse una guitarra por partes o no. Hace unos meses os expliqué en unos vídeos cómo montar esta guitarra por partes. Y bueno, os dejo el link en la descripción. Y bueno, hoy quiero explicaros mis conclusiones, si merece la pena o no. Para empezar, no es fácil montar cualquier tipo de guitarra. Normalmente lo más fácil es montar una guitarra tipo Fender. Ya sea Stratocaster, Telecaster, Howard... Al fin y al cabo que tenga el mástil atornillado. Ya que son más fáciles de montar y también es mucho más fácil de encontrar piezas. Ya que las guitarras con mástil encolado tienen más complejidad. Y no me voy a meter en la fabricación propia de mástiles y cuerpos. Creo que eso ya es otra liga. La parte más positiva de montar una guitarra por partes es el aprendizaje. Ya es si la montáis vosotros, claro. Tanto a la hora de elegir los materiales como a la hora de montarla. Lo primero que tenemos que elegir es los materiales con los que queremos que forme nuestra guitarra. Tenemos que elegir qué tipo de madera queremos en el cuerpo. Ya sea de aliso, fresno, caoba... Si la queremos con tapa de arce o hueca, tipo Thinline, calidad de madera, estándar, ligero, pesado... El acabado del cuerpo, si lo queremos en nitrocilulosa, poliuretano... Lo mismo pasa con los mástiles. El mástil si lo quieres de caoba, de arce, si lo quieres con palo rosa... El perfil, el grosor, si en U, si en C, número y talla de trastes... Y finalmente el hardware, que se llaman los herrajes y las pastillas, que bueno, es otro mundo. Y la segunda parte del aprendizaje es montar la guitarra, ya sea la unión con el cuerpo y el mástil... La instalación de los herrajes, la instalación de las pastillas y la circuetería... Y por último el ajuste. Vale, vamos con los costes. La verdad es que hay kits bastante económicos... Que suelen salir entre unos 150 y 200 euros... Que la verdad es que para aprender a montar una guitarra, lo que es el aprendizaje, está muy bien. Lo que pasa es que las calidades dejan mucho que desear. Si nos vamos a piezas de calidad, de mejor calidad... Ya solo el mástil del cuerpo nos puede salir por 500 euros así. Y eso sin contar todo lo demás, que también es bastante dinero. Pero sobre todo las pastillas, si queremos de calidad, también son bastante caras. Y herrajes... depende, hay calidades. Y otra parte negativa de montarte una guitarra por partes... Es que el precio de la guitarra una vez montada, se devalúa bastante. Es decir, no es lo mismo vender de segunda mano una guitarra de serie... Que sabe sus características, digamos que tienes información más contrastada... Que una guitarra montada por partes o incluso una guitarra de Luthier. Lo que pasa es que se evalúa bastante. Aunque ambas por el mismo precio, la de por partes o montada por Luthier sea superior... Da igual. O sea, al final... Se devalúa. Son guitarras... En el fondo, a la hora de comprarte de segunda mano, son guitarras interesantes... Si no tienes en cuenta esto, ¿no? Entonces, para mí, la clave de montarte una guitarra por partes es el mercado de segunda mano. O que tú tengas una guitarra ya, la cual quieras modificar. La verdad es que en segunda mano hay bastantes proyectos que están sin terminar. Que, pues a lo mejor alguien hoy ha comprado un mástil y lo quería instalar a una guitarra... La guitarra al final no ha tenido tiempo, lo tiene ya aparcado y está nuevo y te lo vende por segunda mano... Y a un precio barato, ¿no? Entonces, a mí es lo que me pasó con esta guitarra. Yo la verdad es que este fue un proyecto que... La persona que se la compré, lo tenía parado y... Y al final tenía que invertir, aunque fuera poco dinero, pero... Tenía que invertir cierto dinero en montar la guitarra y quizás... Pues ya tenía bastantes guitarras como para querer otra. También a la hora de mejorar una guitarra es interesante. Yo tengo una Ivanez CRG que le tengo mucho cariño porque fue mi segunda guitarra. Y la verdad es que el mástil me encanta. Me encanta. Es muy, muy cómodo. Todo lo demás deja mucho que desear. Otra cosa en que no me metería a la hora de montar una guitarra por piezas es en el acabado del cuerpo. O sea, no me pondría a la carne ni a pintar porque realmente es un proceso bastante complejo y delicado. Y a no ser que tengas experiencia, yo no lo haría. O sea, compraría directamente el cuerpo con el acabado que a ti te gustaría tener. Yo, por ejemplo, esta guitarra sabía que el cuerpo lo quería sin pintar, lo quería sin natural, sin pinturas y sin nada. Y bueno, y al final lo que hice fue un acabado, le eché un poco de cera, que realmente es un proceso bastante sencillo y yo creo que hasta... Ni necesario. En realidad yo lo que quería es que se notaran las marcas de la guitarra, ¿no? A la hora de tocar y a la hora de pasar los años. Entonces quería eso, ¿no? Así que lo que recomiendo es comprar el cuerpo con el acabado deseado o el mástil también. Luego también tenéis que tener en cuenta que habrá ciertas herramientas que quizás necesitéis comprar. La verdad es que a la hora de montar una guitarra no es necesario muchas herramientas específicas, pero sí es verdad que en lo que toca al ajuste, pues quizás sí necesitéis alguna herramienta específica. Mi conclusión, ¿cuál es? Que la verdad es que si compras todo nuevo, pues la verdad es que te puede salir una pasta. Y para mí la clave está en la combinación de ambas. Es decir, buscar cosas de segunda mano, comprar cosas nuevas. Además, si te gusta buscar, a mí me encanta mirar el mercado de segunda mano y ver... La verdad es que hay una comunidad increíble a la hora de compra-venta, ya sea en Wallapop o en guitaristas.info, por ejemplo, específico a la guitarra. Y si tenemos paciencia podemos encontrarlo por un precio bastante justo y bueno, también un poco regateando y tal. Y la verdad es que os puedo asegurar que se aprende un montón y realmente le vais a coger bastante cariño a la guitarra que montéis, ¿no? Y os va a sorprender bastante la calidad de esta. Esta guitarra me costó muy barata al final. Si es verdad que invertí trabajo, tiempo, que al fin y al cabo es dinero, pero he aprendido un montón. Es una guitarra que no me da miedo meterle mano. Quiero decir que hay cosas que puedo cambiar y que puedo mejorarla. Y para mí el tener una guitarra hecha por ti es increíble, ¿no? Bueno, os animo a todos a que montéis vuestra guitarra. Si tenéis alguna duda no dudéis en contactar. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.